¡Ay María, María, María! ¡Ay María, María, María! ¡Ay María, María, María! ¡Ay María, María, María! ¡Ay María tenía quince añitos cuando se fue de su casa! Su padre le sugerió para que vaya a la calle a jinetear, a trabajar, obligada por su mamá. Como sufrió, como lloró esa pobre muchacha ¡Ay María, María, María! Así es la vida que vamos a hacer ¡Ay María, María, María! ¡Qué malo papá que tiene María! ¡Ay María, María, María! ¡Cómo sufrió, como lloró! ¡Ay María, María, María! En la calle oscura que era muy fría ¡Ay María, María, María! ¡Cómo fumaba, como tomaba! ¡Ay María, 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 María! Ya sí pasan los días ¡Ay las semanas y los meses! Cuando María se fue de su casa sin pensar lo que le ocurriría ¡Qué día lindo tendría María! ¡Qué día lindo tendría María! Pues encontró al que lo quería ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo! ¡Ay María, le correspondía! ¡Ay María, 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 María! Así es la vida que vamos a hacer ¡Ay María, 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 María! Tanto cuento, tanta mentira ¡Ay María, 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 María! Como sufrió, como lloró ¡Ay María, María, María! En la calle oscura que era muy fría ¡Ay María, 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 María! Como fumaba, como tomaba ¡Ay María, 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 María! ¡Ay María, 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 María! ¡Ay María, María攻me, rueja! Ay María, 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 así es la vida que vamos a hacer Ay María, 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 qué malo papá que tiene María Ay María, 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 cómo sufrió, cómo lloró Ay María, 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 en la calle oscura que era muy fría Ay María, 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 ay cómo sufrió y lloró Ay María, esa novedita muchacha, de que se fue de su casa Ay María, su vida fue una tortura Ay María, a su papá no le gusta trabajar Ay María, y a su mamá tampoco Ay María, por eso empujaron a María Ay María, un hombre bueno encontró María Ay María, en la calle a mí ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!